He sido incapaz de contarle a Alba lo que pasó con Marta. Lo he intentado, Jaime, pero no puedo. Ya sé que es muy duro, y más en la situación en la que estáis, Alba, y tú. Pero eres consciente de que se va a enterar en el juicio. Sí, sí. Y sé que he perdido una oportunidad de oro y que es muy difícil conseguir las comunicaciones, pero tengo que volver a verla, Jaime. No sé si va a ser posible que la veas antes del juicio. Tienes que ayudarme. Tienes que conseguirlo. No se puede enterar en el juicio. Lo voy a intentar, pero no sé si lo voy a conseguir. Si no lo consigo, ¿qué piensas hacer? No lo sé. No quiero ni pensarlo. ¿Y el interrogatorio con Caldas cómo ha ido? No, no fue bien. ¿Por qué no? Cuéntamelo todo, Rafael, porque es la única manera de que yo sepa cómo va a llevar Payares el juicio. Bueno, pues tienen a Marta en el punto de mira. ¿A Marta? Sí. No sé si como sospechosa o como instigadora, pero eso es lo que ha venido a decirme Caldas. ¿Piensa que Marta te pidió a ti que asesinaras a los osos? Sí, creen que éramos amantes y que todo esto era un crimen pasional y... Hoy me siento a ver cómo se han dado tantos problemas. Bueno, tranquilo. De momento no han presentado cargos contra ella. Ahora nos vamos a centrar en tu defensa. Sí. ¿Te has conseguido el plazamiento? No. Tienen mucha prisa en aclarar todo esto y la vista sigue para mañana. ¿Crees que tengo alguna posibilidad? No lo sé, Rafael. Yo creo que sí. Pero tampoco sé la estrategia que tienen preparada ellos. Por eso tengo que contárselo a Alba. Tienes que conseguir que venga otra vez a verme. Bueno, tenemos tiempo. Yo sigo buscando al guardia civil de tráfico que te pidió que te desvieras de la carretera. Si consigo su testimonio, pues nos vendría muy bien. ¿Y si no lo encuentras? Pues te cíñes a la versión oficial que ya le contaste a Caldas. Valderrama te dio un pasaporte para que se lo dieras a los osos. Tú solo fuiste al aeropuerto a entregárselo. Que no, Jaime, que Caldas ya no me cree. Sabe que le mentí en el primer interrogatorio y ya no tengo ninguna credibilidad. La verdad es tu única arma. Solo cíñete a la verdad. Además, Valderrama es el único que puede confirmar tu versión. Él solo tendría que admitir que colaboró en la falsificación del pasaporte. Valderrama ha salido del país, Jaime. Caldas me lo ha dicho esta mañana. Si no, no hubiese dado toda la información que he dado. Pues ya buscaremos una solución. Ahora tenemos que estar tranquilos para el juicio. Lo intento, Jaime. Lo intento, pero no es fácil. Bueno, tampoco era fácil aterrizar una avioneta en mitad de la tormenta. Y tú lo conseguiste, ¿no? Letrado, vaya acabando que se ha pasado el tiempo. De acuerdo. Rafael, ten confianza. Saldremos de esta.